Mira, a ver. Mira cómo se le va a un ojo con el lado. El espíritu de cheese shop. ¿Tienes rabia o qué? Rascame la espalda, mi amor. ¿Por qué puedo comer toncita? Pensé que estaba en trance. Ahora sí. Está en trance, mía, está en trance. Ven acá, por favor. ¿Ya puedo empezar? ¿Sí? Dame tus manos. En este momento siento... Siento unos callos, mira, pastor. Te lavas mucho los tracos, ¿verdad? ¿Tú no los sabes que los tengo que lavar yo? ¡Joder! ¡No, espérate! ¡Cállate! Otra vez, mira, en trance. Ahora veo en tu pasado, en tu pasado... A un conductor. A un conductor. ¡Ya, ya, 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 ya! A un conductor. De carro, de autobús... ¡No te hagas ir a pasar! ¡Olé! ¿De Uber? No veo luces en frente de él. Un prompter. ¿Da noticias? Tiene algo, una N... Noticias. ¿Cuáles son noticias? ¿Estoy en lo correcto? ¿O no? Necesito que me digas si estoy en lo correcto o no. ¡Ya, ya, ya! Oye, tú es la que me tienes que jugar a mí, mi amor! ¡Yo no te tengo que jugar! ¡Ya, ya, ya! ¡Me estoy dentro, Soler! Dijo que me las pusieras. ¡Fórmelas! ¡Fórmelas! ¿Qué más le ves? ¿Qué más le ves? Te veo... Te veo con un puesto. ¡Uy! ¿Un puesto? No de tacos. ¿De qué, de qué? No de tamales. Bien parada. En un puesto allá por un cerro. ¿Ah? Un cerro. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿De cuál cerro? ¿De cuál cerro? ¿De cuál cerro? ¿De cuál cerro? ¡Ah! Ya se salió. ¿Qué dije? ¿Qué dije, mi amor? ¡Te quedaste en un puesto para la señora! ¡Un cerro! ¡Un carrito gandrichero! ¡Vas a tener! ¡Ah! Veía un canal. 28. ¡Ya me voy! ¡Ah! ¡Ya se lo llevaste! 28 años tenía que llevar. ¡Vaya! Esta sí es gitana, ¿verdad? Es que yo trabajaba ahí. ¡No me equivoco, entonces! ¡Ah! ¿Qué viste? ¿Eh? Para que veas que no soy una charlatana. Ahora sí, son dos mil pesos. ¡Charlatana! ¡Charlatana!